¡Gracias! ¡Gracias! En la cancha la suerte es desabersa, muy alegres salimos del fiel, la derrota no nos causa tristeza, porque sabemos ganar y perder, la derrota no nos causa tristeza, porque sabemos ganar y perder. Y cuando vamos por la mañana de buenas ganas a practicar, a practicar, ahí corremos, ahí saltamos con la ideal solo de ganar, con la ideal solo de ganar. En sesión la voz del presidente, en la cancha la voz del capitán, no cortes, no quita lo valiente, el lema nuestro que todo cumplirá. No cortes, no quita lo valiente, el lema nuestro que todo cumplirá. Y cuando vamos por la mañana de buenas ganas a practicar, a practicar, ahí corremos, ahí saltamos con la ideal solo de ganar, con la ideal solo de ganar. ¡Chin, chin, 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 chin.